Hola, muy buenas a todos, aquí Dizal habla en un nuevo vídeo. Estamos en Hearthstone y vamos a jugar a Hearthstone. Es una arena de 11 que tengo, 11 victorias y 2 derrotas, que empecé con Paladín. Y bueno, el viernes de hoy, en vez de traeros un mazo pro, os traigo esta arena. Esta arena mostrándoos un poco cómo hice el mazo. Que la verdad es que... A ver, ahora estamos ya. A ver, este mazo, la bendición de sabiduría, por ejemplo, nos sirve mucho para robar cartas. Para coger ventaja en cartas con nuestro rival y utilizarlo en un momento específico, puede hacer que decida la partida. De hecho, en alguna de las partidas anteriores que he hecho, me ha decidido partida. Después tenemos 3 secretos. 3 secretos que con el científico loco combinan muy bien. Tú metes el científico loco y se mete cualquiera de estos 3 secretos de forma gratuita. La redención es buena con el minibot de escudado, con el plastatron, con la cruzada escarlata. Si eso se hace redención en ellos, pues es una criatura muy potente que vuelve a tener escudo divino. Está muy bien. Incluso el demoledor también es buena la redención. El golem de la cosecha. Tengo bastantes criaturas que la redención es muy buena. Quizás el secreto más débil de los que tengo es noble sacrificio. Pero también viene muy bien en casos de que el rival tenga un 4-2 o algo así. Que vaya a atacar con 2 de vida y muera. Está muy bien. Y bueno, el resto de cosas son cosas más normalitas. Lo que tengo es muy cargada la curva 2 y la 4. En el paradis normalmente se carga mucho en el drop 4. La 2 la tengo muy cargada, o sea que tengo que ganar rápidamente. Muchas partidas las he ganado en extremis, ¿sabes? Que he logrado llegar a los daños y lo he matado. Porque a late estoy muy mal. A late solo tengo una imposición de manos que no es siquiera late. Que es para ganarle ventaja al rival. Y el señor loboja elido, es lo más grande que tengo. Una partida la gané teniendo muchos esbirros al principio. Y justo hacer un 8-8 con el señor loboja elido. También viene bien por ahí. Después de turno 4 tenemos una consagración. Un martillo de cólera. Y un campeón de vera plata. Son muy buenas cartas. Bien utilizadas. Nos hacen tener ventaja. Después, los dos enanos de hierro negro también son muy buenos. Porque hacen que también cojamos ventaja. Trabalando a nuestras criaturas de manera más eficiente. Y bueno, creo que más o menos os he explicado. Tengo dos yetis. Y un codo. Un codo que también podemos sacarle valúes, la verdad. No tenemos mucho late, pero he llegado a 11 victorias. Trabajando el mazo. Intentando sacar el máximo partido de él. He conseguido 11 victorias. Sería genial llegar a 12. Pero, uff. Va a ser muy difícil. Pero voy a intentarlo con tal mis fuerzas. Pues eso. El mazo lo vais a ver ahora a la derecha. Cuando me ponga a jugar. O sea que no os preocupéis. Si queréis sacar cualquier cosilla. Quizás lo más débil que tengo en el mazo. Es el clarividente este. Pero aún así. Combina muy bien con el enano de hierro negro. Quitaríamos 8 puntos de daño si este sobrevive. Está bastante bien todo. Bueno, vamos allá. Vamos a jugar. Necesadme suerte. Antes de jugar. Y allá vamos. Bueno. La verdad es que este mazo cuando lo dice. Digo yo. Yo no paso la de 5. Pero llega a 11, macho. De hecho empecé 6-0. Después tuve 6-1. Llega 7-1. 7-2. Y después llega a 12. Fueron muy trabajadas las partidas. Muy muy trabajadas. Y bueno. Os recuerdo que estamos en Viernes Hearthstone. Estamos. Esta vez con arena. Os traigo una arena. Llevamos 4 mazos pros. En Viernes Hearthstone. Y os recuerdo una cosa. Para los que me seguís por Minecraft. A partir de ahora los domingos voy a subir. Va a ser el día de Minecraft. Va a ser domingo Minecraft. Está el Viernes Hearthstone. Y domingo Minecraft. De momento. Voy a retomar el canal poco a poco. Subiendo cosas al canal. Y eso. Ya que muchos me veis en comentarios. Del vídeo de Hearthstone. Que suba a Minecraft. Tal cual. Pues bien. Valera. Buf. Valera. Valera. Vale. El nuevo TNL. No es lo que más me gusta. De lo que tengo. Pero. O sea. La 100 tampoco. No es lo que más me gusta. Pero no quiero desgarme. A no tener un draw 2. Buena. No sé si meter Nobel de Sacrificio al principio. A ver. Sigo aquí. Sigo aquí. O sea. Ha habido un pequeño corte. Casi inapreciable. Pero. Pero bueno. Me pasa por mover cosas que no tengo que mover. No. Eso ya. En. En. En postproducción lo arreglaré. Lo que me pasa. Vale. Está bien. Digamos que. Redención. Yo creo que voy a meter mejor redención. Después meto esto. Si se reviva esto me viene mejor. Cuando me lo mate. Creo que es mejor redención. Lo único malo. Otra cosa que puedo hacer. Que me gusta bastante. Para que no reviva a este. Vale. No lo mata. No lo mata. Pues. Aquí por ejemplo. Una cosa que me gusta a mí bastante. Es que reviva. El Nobel de Sacrificio. De hecho. Va a hacerlo. Ahora atacando va a perder el escudo divino. Y. Tengo que intentar ganarle. En. En. Como. En early. Si no. Estamos jodidos. Bueno. Supongo que meterá. Espada. Y matará ese. Lo que haría yo. Bueno. Parece que. Cambio de idea. Si no. Anico de cuchillos. Me podría joder bastante aquí. O sea. Que va a meter veneno. Vale. Supongo que lo siguiente que meta. Son Yeti. Matamos a ese. Y metemos Yeti. Si. Creo que va a ser lo mejor un Yeti. Yeti. De momento. Después igual. Para esta Tron. No tengo. No tengo buena curva. Después. Del Yeti. Cuillazo. Mato ahí. Bueno. Visterar. Bueno. Ya está bastante. Bastante. A ver. Que nos sale ahí. Vale. De lujo. Vamos a jugar esto. Sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Lo veo claramente. Necesitamos robo. Porque si no. Nos va a joder. Vale. Se quita 3 de vida. Aquí vamos a meter esto. Y Plastatron. Supongo. Llega un turno 2 mejor. Eso es un turno 3. O sea que no. No me interesa. Recuerda. 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 Recuerda ahí. Listo. Hay que tener mucho cuidado con el rogue. Porque me puede remontar la partida. Aunque le deje con muy poca vida. Me la puede remontar. No puede hacer. Un hijo. Buah. Que buena ha sido esa. Pero bueno. Aquí. Sin ninguna duda. Metemos esto aquí. Matamos aquí. Si de momento me meteréis A ver, a ver, 7 Me voy a meter el Dr. Boom Si me mete el Dr. Boom, bueno, me voy a meter el Belcher Belcher, de momento Es bastante molesto el Belcher, pero bueno A ver si me tocara Vale, creo que voy a meter esto Le quitamos el arma Metemos esto Atacamos aquí Atacamos aquí Necesito, necesito el robo Necesito un robo Necesito el robo urgentemente Si tiene abanico de cuchillos me va a fastidiar bastante ¿Estoy grabando, no? Sí Antes moví, bueno, pero eso lo arreglo perfectamente Meté eso y me voy a meter abanico de cuchillos Lo sabía Ya que me va a fastidiar Venga, por aquí Tengo que jugarme la A intentar matarle Tengo que intentar matarla así Porque no se hacía mucho Supongo que con el 4-4 matará Bueno, en realidad lo que tiene que hacer Es matar con Con el arma Activar el Vengar Y acabar conmigo No tengo el robo Necesito algo para robar Urgentemente Sin robo estoy me jodido Él ha robado bastante Ha robado 3 cartas más que yo Tiene 6 cartas A ver si se equivoca No creo que se equivoque Está pensando bien la jugada Estará también Por Bastantes victorias Buah Eso me partía bastante Guau, un gigante Y aún así le da pa Va Le da perfecto Porque ahora Esto es un 3 más 2 Lo único bueno es que matamos al 4-4 Lo malo es que el gigante Nos va a hacer mucha pupa Yo les enseñaré ¡Les enseñaré a todos! A ver Vaya Tiene demasiados towns Esto Si me saliera la bendición Se la echaría ahí Para intentar que Que no me atacara Con eso A ver que hace Estamos jodidos Sabía que me iba a quedar sin Sin fuelle Me suele pasar Lo que pasa es que Al tener tantos towns Como ha tenido Es lo que me han pedido Y además El abanico de cuchillos Que ha echado Ha sido perfecto Bueno, matará Vale Y encima Crece ese Mata con ese No me queda en hechizo No me queda aún Claro Está asegurando al máximo La consagración Me puede ayudar algo Pero Un poco me va a servir Vale Perdí Porque hago esto Y un poco más Bueno, pues está bien Está bien 11 victorias Ahora abrimos los sobres Que tal Que tal se nos da Era muy difícil Era bastante difícil Con este mazo Llegar a 12 Ahora se está arreglando Simplemente Vale Está claro que él Va a tener un roger Si no me hubiese sacado Tanto town Igual Y el abanico de cuchillos La clave Ha sido el abanico de cuchillos Que me ha metido Ahora no ya Hay que ser deportivo Ante todo Ha jugado bien Y bueno 11 victorias No está nada mal Ahora vamos a ver Que nos da Que nos depara El futuro Que rabia Cuando te quedas A tan poco De las 12 A ver Bueno Ha estado muy bien Muy bien Mucho oro De hecho Mucho Mucho oro El sobre Me ha gustado bastante Muchísimo oro A ver A ver Si hay suerte No hay suerte Vale Vale Una épica Bueno No está nada mal Una épica Mucho oro A ver Qué épica es Muy bien Dorada Muy bien Una épica dorada Es como una legendaria Más o menos Épica dorada Pues Pues ya terminé Terminé Esta arena Ha sido de 11 Espero que Os haya servido De algo El mazo Explicaros un poco Cómo he ganado Las La arena Las demás arenas Y si ya no se está a 11 Y a ver si he llegado a 12 Me he quedado 11 al final Ha sido un placer Y nos vemos en el siguiente vídeo Saludos Comestimitarras Mis queridos Drows Chao Chao Chao